Mi Nana Pancha Y saca su pistola más grande que un cañillo Nana Pancha Nana Pancha Mi Nana Pancha le tupe al vacilo Vacilo, qué rico vacilo Cha cha cha, qué rico cha cha Vacilo, qué rico vacilo Cha cha cha, qué rico cha 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 Nanita, nanita, nanita ¿Dónde está la chica más escandalosa de Texaco?